Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo este relleno de arrollado. Acá en Argentina es un clásico que para las fiestas preparemos arrollado en casa. Y se me ocurrió la idea de compartir este relleno que es súper sabroso y muy simple de realizar. Así que sin más vueltas, vamos a la receta. Para esta receta vamos a necesitar tomates. Entonces acá pueden utilizar tomates cherry, como utilicé yo en esta ocasión, que aproximadamente utilicé un puñado. Y si no, lo pueden reemplazar por un tomate. A los tomates cherry o al tomate, según lo que hayan elegido, lo vamos a picar bastante chiquitito. Cuando tengamos todos los tomates picados en cuadraditos chiquititos, yo los voy a apretar un poquitito con la mano para sacarle el exceso de jugo. A los tomates los voy a poner dentro de un recipiente amplio y le voy a sumar. Tres cucharadas de choclo entero o elotes, no sé cómo los conocerán en su país. Una zanahoria rallada bien finita. Una buena cantidad de perejil recién picado. Y una cucharada y media de mayonesa. Una cucharadita de sal. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente, o que me cuentes si vos también sos de los que preparan arrollado salado para las fiestas. Ya tenemos listo una parte del relleno, así que vamos a tomar una masa de pionono. Acá si quieren la pueden hacer en casa, la pueden comprar hecha. Así que a la masa de pionono le voy a untar aproximadamente una cucharada de mayonesa y lo voy a distribuir muy bien. Fíjense que no le estoy poniendo tampoco muchísima mayonesa. Es solo para que se pegue el fiambre que vamos a poner ahora. Cuando tengamos la mayonesa bien distribuida sobre nuestra masa de pionono, vamos a tomar jamón o paleta. De jamón utilicé 200 gramos. Vamos a hacer una capa con este fiambre. Igualmente, si no les gusta el jamón o la paleta, lo pueden obviar y le van a poner el ingrediente que les voy a decir a continuación. Acá hay algo importante que les quiero recalcar. Es que sobre uno de los bordes no voy a poner nada de fiambre para que al momento de cerrar nuestro pionono, el pionono se pegue muy bien y no se nos abra. Ahora sí, una vez que tenemos nuestra capa de jamón o de paleta, lo que ustedes hayan elegido, vamos a tomar queso de máquina y también vamos a hacer una capa de queso. De queso utilicé aproximadamente 100 gramos. Cuando tengamos el queso puesto, vamos a tomar el relleno que habíamos hecho con las verduras y se lo vamos a distribuir muy bien por arriba. Vamos a intentar que quede lo más parejo posible. Mientras yo me quedo distribuyendo esta capa de verduras, acá arriba te voy a dejar unos enlaces de unos videos que estoy segura que te van a servir en estas fiestas. El primero son cuatro rellenos de tarteletas que quedan espectaculares. También en el canal hay un pastel de verduras y atún que sale buenísimo. Y si no, te podés preparar este vitel toné súper económico y que queda delicioso. Si no llegaron a ver todos los enlaces que dejé acá arriba, debajo del video en la descripción van a estar todos los enlaces y además también les voy a dejar en la descripción todos los ingredientes que utilicé para esta receta. Una vez que tengamos nuestra capa de verduras bien distribuida, vamos a empezar a cerrar nuestro pionono, nuestro arrollado. Así que vamos a ir arrollándolo haciendo un poquitito de presión, no mucha, para que el relleno se distribuya muy bien y quede todo súper súper bien unido. Abajo de la masa de pionono yo puse un repasador para que al momento de arrollarlo sea muchísimo más fácil, pero si quieren también pueden utilizar el mismo papel manteca que ya trae el pionono. A mí me gusta más hacerlo con un repasador, me resulta muchísimo más práctico. Una vez que lo tengamos bien arrollado, como vieron que lo estoy haciendo con un repasador, yo voy a cerrar el repasador y así como está, lo voy a llevar a la heladera. Si ustedes no utilizan un repasador, acá pueden utilizar un nylon o un papel film, lo envuelven muy bien y lo llevan a la heladera por un mínimo de dos horas. Una vez que haya pasado las dos horas, sacamos el arrollado de la heladera y está listo para decorarlo. Si ustedes también quieren, lo pueden hacer de un día para el otro, pero eso sí, lo decoran un rato antes de presentar el arrollado. Así que para decorarlo, yo le hice algo que es súper simple. Por fuera al arrollado le puse aproximadamente una cucharada de mayonesa. Se lo distribuí súper, súper bien. Esto es solamente para que se pegue lo que ahora le vamos a poner, que es huevo hervido, rallado bien, bien finito. Y para hacerlo un poquitito más vistoso, le hice unos copitos de mayonesa. Le puse unos pedacitos de tomate cherry y un poquitito de perejil recién picado para darle un poquitito más de color a este arrollado. Miren qué lindo que quedó. Y si quieren también le pueden variar las verduras que le puse adentro. Si algo no le gusta, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Así que los invito a que se animen, que lo preparen y que después me cuenten qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Realmente espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si no se suscribieron todavía, suscríbanse. Y nos vemos muy, muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.